Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso y por, parece ser que ha habido algún fallo de coordinación y el responsable de abrir la puerta y de poner las pilas en los micros, pues o no se le ha dicho a nadie o se le ha olvidado. Ya intentaremos aclararlo y que no pase en sucesivas ocasiones. Ya le he dicho al secretario que tomara buena nota y que no vuelva a pasar esto en los plenos sucesivos. Y sin más, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de la Corporación en Pleno con el orden del día que todos hemos tenido acceso a él y cuyo primer punto es aprobar la constitución de los grupos políticos municipales, su denominación, componentes y designación de portavoces. Señor secretario, tiene la palabra. Proposición de la Alcaldía de 22 de junio. Visto el expediente relativo a la constitución de los grupos políticos de este ayuntamiento, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la constitución de los siguientes grupos políticos. Grupo Municipal Socialista, integrado por don José Ramón Ibáñez, doña Isabel Barberán, don Raúl Campoy, doña Laura Gascón, don Javier Cueto y doña Raquel Palos. Portavoces del grupo titular, don Javier Cueto Prades y suplente, don Raúl Campoy García. Grupo Municipal Popular, compuesto por don Alberto Herrero, doña Gloria Simón, doña Olga Ruiz y don José Luis Aznar. Portavoces, titular don Alberto Herrero y suplente, doña Olga Ruiz. Y Grupo Municipal Partido Aragonés, compuesto por don Manuel Pascual Conesa Aguilar, quien actúa como suplente. Notificar el presente acuerdo a los portavoces para su conocimiento y a los efectos procedentes. ¿Alguna intervención? Bueno, pues, si os parece, como el punto del día dice aprobar, supongo que tenemos que someterlo a votación. Por lo tanto, votos a favor. Pues, por unanimidad de los asistentes, queda aprobado el primer punto y pasamos al segundo punto, que es determinar la periodicidad de las sesiones a celebrar por el Ayuntamiento Pleno. Proposición de la Alcaldía de 22 de junio. Siendo necesario establecer mediante acuerdo plenario la periodicidad de las sesiones ordinarias que deba celebrar el Ayuntamiento Pleno y considerando que dicha periodicidad deberá respetar el límite máximo de tres meses por esta Alcaldía, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Establecer la periodicidad mensual de las sesiones ordinarias del Pleno de este Ayuntamiento, fijando su celebración los martes de la última semana de cada mes. ¿Alguna intervención al respecto? ¿Alguien que haga alguna propuesta de otro día, de la semana o de otra fecha? Alberto. Sí, buenas tardes. Sí, pues, desde nuestro grupo y por incompatibilidad o por coincidencia de horarios también, el martes no sería posible porque faltaría yo. Y nosotros entendíamos que sería mejor un lunes o un viernes. ¿Algún otro concejal quiere decir algo al respecto al Pascual? Pero ahora Alberto dice que a ellos no les vendría bien y que tenía que ser o lunes o viernes, por si a ti te da igual que sea lunes o viernes. Buenas noches. Nosotros, bueno, a mí personalmente me da igual si es martes, que si viene a cambiar el día porque Alberto puede estar, por nuestra parte no va a haber ningún inconveniente. Por nuestra parte tampoco. Yo creo que hemos mantenido el acuerdo que tomamos al principio de la legislatura anterior. Creo que es así textual. Tampoco nadie me lo ha comunicado antes del pleno, sino pues igual me da el martes que el lunes que el viernes. Por lo tanto, yo creo que casi mejor el lunes que el viernes, por si los viernes alguien quiere organizarse los fines de semana. Y si os parece, si estamos todos de acuerdo, pondríamos el lunes en lugar del martes. De todas formas, ya sabéis que aunque la ley nos obliga de alguna forma a determinarlo, pero luego normalmente cuando se convocan los plenos, pues lo solemos comentar e intentamos que nos vaya bien. Y no siempre se cumple con esta fecha que ahora marcamos, porque la marcamos pues un poco sin saber exactamente cuál va a ser la dinámica después de funcionamiento. Pero en principio, si os parece y estamos todos de acuerdo, lo dejaríamos para el lunes de la última semana del mes. Pues los lunes de la última semana del mes. De acuerdo. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto tercero, que es aprobar la creación de la Junta de Gobierno Local. Proposición de la Alcaldía de 22 de junio. La Junta de Gobierno Local es obligatoria en los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento. Considerando que la creación de la Junta de Gobierno favorece la participación de los concejales en la toma de decisiones, a la vez que permite la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, por esta Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la creación de la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de Calanda. Señor Pascual, Alberto. Pues votamos el punto tercero, que es aprobar la creación de la Junta de Gobierno Local. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado y pasamos al punto cuarto, que es, en este caso, aprobar la creación y composición de las comisiones informativas. Proposición de la Alcaldía de 22 de junio. Corresponde al Pleno la determinación del número y la denominación de las comisiones informativas del Ayuntamiento. Cada comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la corporación, siendo el alcalde el presidente nato de cada una de ellas. Por esta Alcaldía se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, establecer las siguientes comisiones informativas permanentes. Comisión informativa de Hacienda, que actuará a su vez como Comisión Especial de Cuentas. Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Comisión de Obras, Urbanismo, Industria y Empleo. Comisión de Educación, Juventud, Deporte, Cultura y Festejos. Y Comisión de Comercio y Turismo. Segundo, establecer la composición de todas y cada una de las comisiones informativas creadas en los siguientes términos. El Grupo Municipal Socialista contará con tres miembros en cada comisión. El Grupo Municipal Popular, un miembro en cada comisión. Y el Grupo Municipal Partido Aragonés, un miembro en cada comisión. Tercero, solicitar a los portavoces de los grupos políticos municipales la determinación concreta de sus representantes en las referidas comisiones informativas. Manuel Pascual. Alberto. Alberto. Buenas noches otra vez. Sí, pues nosotros en principio sí que estamos de acuerdo con el nombramiento de las comisiones, tal como están estipuladas. Lo que no estamos tanto de acuerdo es con la proporcionalidad que por parte del Gobierno ha querido. Nosotros entendemos que el Grupo Popular, atendiendo a esa proporcionalidad que dice que tiene que ser equitativa con los concejales y con el número de votos, entendemos que nosotros no tenemos por qué tener los mismos miembros que el partido, en este caso el partido de Aragonés, por una sencilla razón, por la diferencia de votos que hubo en las elecciones y por consiguiente por los concejales. Por lo tanto, nuestra propuesta de hacerle al equipo de gobierno sería la composición formada por cuatro personas del Partido Socialista, dos del Partido Popular y una del Partido Aragonés. Nada más. Muchas gracias, Alberto. A ver, podría ser, pero en fin, son siete miembros, el Pleno tiene once. Parece poco proporcional al número de miembros de la corporación. Por otra parte, siempre que un grupo político en este ayuntamiento ha obtenido seis concejales, siempre, hayan sido los seis del Partido Popular, del Partido Aragonés en su día, o de la UCD o del Partido Socialista, siempre la composición ha sido 3-1-1 y, bueno, y así, además, lo entiende el secretario del Ayuntamiento, que es el que tendría, en todo caso, que velar porque se cumplía lo que dice la ley. Al haber un grupo que solamente tiene un concejal y que la ley le da todo el derecho del mundo a estar en todas las comisiones, pues eso es lo que hace que se distorsione la proporcionalidad. La legislatura pasada éramos dos y uno, nadie tenía mayoría absoluta en el Pleno, parecía lógico, pero nosotros, ya digo, entendemos que la propuesta que hacemos se ajusta perfectamente a derecho y nos parece lo más razonable y, como digo, lo que se ha hecho siempre en este ayuntamiento, haya gobernado, quien haya gobernado, se ha tenido mayoría absoluta en el Pleno. Por lo tanto, si alguien quiere decir alguna cosa más y, si no, pasaríamos a votar el punto de orden del día. Bien, pues vamos a votar el punto número 4, que es aprobar la creación y la composición de las comisiones informativas. ¿Votos a favor? Siete. ¿Votos en contra? Cuatro. Pues con siete votos a favor y cuatro votos en contra y ninguna abstención, queda aprobado el punto número 4. Y pasamos ahora al punto número 5, que es nombrar representantes de la corporación en distintos órganos colegiados. Proposición de la Alcaldía de 22 de junio. Dentro de los 30 días siguientes a la sesión constitutiva de la corporación, esta deberá adoptar acuerdo designando representantes en los órganos colegiados cuyo nombramiento sea competencia del Pleno. En virtud de todo ello, esta Alcaldía-Presidencia propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, conforme a lo establecido en el artículo 8 de los estatutos del Instituto Municipal de Servicios Sociales, se nombran los siguientes representantes del Ayuntamiento en la Junta del citado Instituto, que serán los siguientes en calidad de vocales. Don Javier Cueto Prades, doña Gloria Simón Mulet y don Manuel Pascual Conesa Aguilar. Segundo, conforme a lo establecido en el artículo 14 de los estatutos de la Fundación Calanda, se nombran representantes del Ayuntamiento en el patronato de la citada Fundación, en calidad de patronos, a los siguientes concejales. Don Raúl Campoy García, doña Laura Gascón Galindo, don Javier Cueto Prades, don Alberto Herrero Bono y don Manuel Pascual Conesa Aguilar. Asimismo, se nombran los siguientes patronos de libre designación. Doña Raquel Palos Cross, doña Olga Ruiz Pérez, don Miguel Ángel Aguilar Esteban, don Constantino Fozbrenchat y doña Sara Vallés Palos. Tercero, conforme a lo establecido en el artículo 10 de los estatutos de la Fundación Centro Buñuel Calanda, los miembros del patronato de dicha fundación serán coincidentes con los integrantes de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. A saber, el Grupo Municipal Socialista tendrá tres patronos, que ya están determinados por antelación, doña Raquel Palos, Raúl Campoy e Isabel Barberán. El Grupo Popular, un patrono, que será don Luis Aznar Bugh, y el Grupo Par, un patrono, don Manuel Pascual Conesa Aguilar. Cuarto, se designa a los siguientes representantes del Ayuntamiento en la Junta de la Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas Guadalope-Mezquín. Serán don Javier Cueto Prades y don José Ramón Ibáñez Blasco. Y quinto, se designan a los siguientes representantes del Ayuntamiento en el Sindicato Central de la Cuenca del Guadalope, don José Ramón Ibáñez Blasco y doña Isabel Barberán Barrero. Manuel Pascual. Bueno, si alguna ventaja tiene estar solo, es que no hay que discutir con nadie, ¿no? Y bueno, me parece la decisión, cada grupo habrá presentado al que habrá querido, me imagino. A mí no va a preguntar nadie, pero vamos, tampoco hacía falta preguntar. Por lo demás, pues veo que es una representación razonable y vamos, no tengo nada más que alegar. Gracias, Manuel Pascual. Alberto. ¿Esto también se vota, señor secretario? Bueno, pues sí hay que votarlo. Votos a favor de los representantes de la corporación en los distintos órganos colegiados que ha leído el señor secretario. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado y pasaríamos al punto número sexto del orden del día y último, que es nombramiento del concejal tesorero. Proposición de la Alcaldía de 22 de junio. Por la Alcaldía se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, determinar que las funciones de tesorero de fondos de este ayuntamiento sean desempeñadas por un miembro de la corporación. Fijar la duración del desempeño de la función de tesorero en cuatro años. Tercero, establecer como funciones principales del concejal tesorero el manejo y la custodia de los fondos de esta entidad y la recaudación en periodos voluntario y ejecutivo. Y cuarto, nombrar para ocupar dicho puesto de trabajo a la concejal doña Isabel Barberán Barrero, quien deberá aceptar expresamente dicho nombramiento, haciéndose cargo de las funciones mediante la firma del acta de arqueo. Manuel Pascual, Alberto. Bueno, pues vamos a someter a votación el punto número seis, que es el nombramiento del concejal tesorero. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el punto número seis. Si bien no hay más asuntos en el orden del día y el Pleno es extraordinario, yo quería informar al Pleno y después daré la palabra a los portavoces, si quieren hacer uso de la misma, porque acabamos de decidir lo que es competencia del Pleno, pero hay otras cosas que son competencia de esta Alcaldía y que ya también tengo decididas y que quería informar a los concejales y también al pueblo de Calanda, a quienes nos vean a través de los medios de comunicación. Los tenientes de alcalde, que, como dice la ley, formarán parte de la Junta de Gobierno, van a ser primer teniente de alcalde, Isabel Barberán, segundo teniente de alcalde, Javier Cueto, y tercer teniente de alcalde, Manuel Pascual, Conesa. Las delegaciones que voy a hacer de las competencias de la Alcaldía van a coincidir con las comisiones que hemos aprobado y serán las siguientes. Habrá, son cinco, seis áreas. La primera es presupuestos, hacienda, personal y le hemos llamado de ahorro energético, en fin, la que tiene que llevar todo el tema económico y todo el tema de ahorro, tanto energético como de lo demás, que será Raúl Campoy, el concejal delegado. Habrá otra, que será Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que la concejal delegada será la primera teniente de alcalde, Isabel Barberán. Y, mientras el CBC siga siendo una fundación, que yo creo que todos somos conscientes de que al final de la legislatura tomamos el acuerdo de iniciar los trámites para que dependa directamente de la Comisión de Cultura y no sea una fundación. Pero, mientras siga existiendo la fundación, pues será la vicepresidenta y concejal delegada del centro Buñuel Calanda. Otra área será la de obras, infraestructuras, industria y empleo, que la llevará el portavoz del Grupo Municipal Socialista y segundo teniente de alcalde, Javier Cueto. Habrá otra área, que será Educación, Juventud y Deporte, que la llevará Laura Gascón, además de, como veremos luego, la será la representante en los diferentes consejos escolares y en el Consejo de la Zona Sanitaria de Calanda. Y una tercera área, que no sé, antes cuando ha leído el secretario de las comisiones a mí me ha parecido que no lo entendía bien, que me ha parecido que habría de nombrar él dentro de la comisión Educación, Juventud, Deporte, Cultura y Festejos. En cualquier caso, hay una comisión que coincidirá con la delegación que acabo de decir y habrá otra comisión que será Cultura y Festejos. O sea, no es una comisión la que va a entender de todos esos temas, sino que van a ser dos. Educación, Juventud y Deporte, por un lado, y Cultura y Festejos, por otro, que en este caso, además de ser la representante en la Escuela Municipal de Música, será la concejal Raquel Palos. Esas son las delegaciones y también hemos hablado con el concejal del Partido Aragonés, con Manuel Pascual con esa, y en principio, vamos, yo creo que lo tenemos claro ambas partes, y seguiría llevando la misma delegación que tenía la legislatura pasada, que es la de Comercio y Turismo. Esas serían las delegaciones que firmaré en los próximos días. Todavía están decididas, todavía no están hechos los decretos, los tiene que hacer el señor secretario, pero, en cualquier caso, ya los diferentes concejales, como ya lo saben, ya se están haciendo cargo de sus respectivas áreas. Como decía antes, en el Consejo Escolar del Colegio Público Virgen del Pilar, en el Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, y en el Consejo Escolar del Centro Público de Educación de Personas Adultas de Alcoriza, a la que pertenece Calanda, la representante será Laura Gascón, en la Escuela Municipal de Música, como he dicho también, Raquel Palos, en la Ruta del Tambor y el Bombo, Javier Cueto y Raúl Campoy, en Omecima, que es el programa líder, que, por cierto, ahora mismo está reunido en el Centro Buñuel, la Asamblea del mismo, será Raúl Campoy, en la Coordinadora Semana Santa, Javier Cueto y Raúl Campoy, en el Consejo de Salud de la zona de Calanda, Laura Gascón, la Mancomunidad de Abastecimiento de Aguas Guadalope-Mezquín, Javier Cueto y yo mismo, en el Sindicato Central de la Cuenca, estos me parece que se han dicho antes, pero bueno, en el Sindicato Central de la Cuenca de Aguadalope, yo mismo, Isabel Barberán, y en el Consorcio Nacional del Tambor estarán también Raúl Campoy y Javier Cueto. Y creo que eso es todo por mi parte, porque el resto creo que ya se ha dicho en los diferentes puntos del orden del día. Y como he dicho, pues ahora si Manuel Pascual, en nombre de su grupo, y Alberto quieren decir algo en relación a estos temas, o en fin, en relación a lo que crean conveniente, tiene la palabra, Manuel Pascual. Bueno, yo creo que las delegaciones estarán, creo que las personas que estáis, o vamos a estar cada una en nuestra delegación, creo que son, o sois personas suficientemente preparadas, lógicamente en todas hay que trabajar, algunas más que otras, pero creo que vamos a pensar que lo vais a hacer bien, o que lo vamos a hacer bien, que va a haber buen ambiente en este sentido, y por lo que a mí respecta, pues en nuestro grupo hemos decidido de aceptar la invitación de José Ramón para acoger la misma delegación que llevaba, que era comercio y turismo. Sí que tras meditarlo bastante, pero nuestra máxima siempre ha sido, como yo igual dije en la campaña electoral, y siempre hemos dicho aquí, es trabajar por el pueblo, para el pueblo, no coincidimos el tener cuatro años sabáticos, de alguna manera, creo que estamos aquí para trabajar por la gente, y por eso hemos aceptado la delegación. Hay mucho que hacer, es una delegación que ahora mismo, con los tiempos que corren en cuanto a la economía, al comercio, pues son tiempos duros, creo que hay que apoyar al comercio, esa creo que va a ser mi función y mi intención, y en cuanto al turismo, pues sí que aquí, sí que habrá que colaborar también con las personas que estáis en la Ruta del Tambo, o en las personas que estáis en la Comisión de Semana Santa, en la Coordinadora de Semana Santa también, y también la verdad es que hay cosas que hacer, hay cosas que hacer en cuanto al turismo, y Calanda hay que potenciar el turismo y lo que tenemos, que creo que falta mucho que potenciar, y hay que trabajar en ello. Y por eso ha sido el aceptar esta concejalía, por eso, pues porque estamos aquí para trabajar por el pueblo. Nada más. Gracias, Mario Pascual, y vamos, en nombre del Grupo Municipal Socialista, en el mío propio, te agradecemos también que finalmente, pues hayas optado por mantener la delegación, y por intentar, pues trabajar en ese área, que además, bueno, pues yo sé que personalmente, y políticamente, siempre que has estado en el Ayuntamiento, te ha interesado, y has hecho lo que, lo que has podido, como hacemos todos, lógicamente, en cada una de las áreas de las que somos responsables. Alberto, no quieres decir nada. Bien, pues por nuestra parte, creemos que hemos hecho un buen diseño del equipo de gobierno, hemos hecho unas áreas de trabajo, que creo que se corresponden bastante bien, con las necesidades de Calanda. Tengo total y plena confianza, en los seis concejales, los cinco concejales de mi grupo, y en Manuel Pascual con esa, mientras no se demuestre lo contrario, las competencias son de la Alcaldía, quien las delega es de la Alcaldía, por lo tanto, sí que pido, lógicamente, pues la máxima lealtad, y que se me informe de las decisiones, las cosas que se vayan haciendo, pero también con la máxima autonomía, total autonomía, por parte de cada uno de los responsables, porque lo único que vais a hacer es trabajar muchísimo, y trabajar por el pueblo de Calanda, tampoco vais a trabajar para vosotros mismos. Así que os animo a que vayáis trabajando, y después de este pleno, donde ya prácticamente está toda la maquinaria de nuevo, del ayuntamiento puesta en marcha y engrasada, pues ya iremos convocando las diferentes comisiones, y juntas de gobierno local, así como plenos, para ya tomar acuerdos, digamos, pues del día a día, y de las obras, y de las cosas que vayamos planteando para nuestro pueblo. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.